Es nuestra última clase, otros es la última clase, ¿o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a darle. Eso, vamos, vamos con todo, jóvenes. Ya ahorita vemos el tema que les traigo, lo comentamos y ya nos vamos a comer rico o hacer comida, ¿sí? O a ver qué comemos, porque tenemos que dar también alimento a nuestra pancita para estar bien, bien, sanos y fuertes. Ok, pues bienvenidos, bienvenidos a nuestra materia de matemáticas financieras de enero a mayo del 2022. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Blanca Nereida, Jorge Rendón, me dice el Nery, soy de los Mochi, Sinaloa, ya tengo 18 años aquí en Obregón, ya tengo la mayoría de edad, ya tengo la mayoría de edad, así que ya puedo sacar mi INE, mi licencia de manejo. Y pues bienvenidos, chicos, bienvenidos, vamos a ver qué les traigo por aquí. ¿Qué nos dice ahí, Andrea? Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Así es, gracias, Andrea. Iniciamos, ¿verdad? Desde la semana pasada o el año, dije, sí me voy, o desde el diciembre que nos inscribimos a la materia, que iba a ser de manera presencial, pues es esa valentía, ¿verdad? Porque no todos, no todos dijeron, no, yo mejor me espero a que pase todo eso, pues felicidades, tuvieron esa valentía. Pero para terminarlo, el mayo, que ahorita se va a llegar mayo, nos va a hacer falta la perseverancia, el que persevera alcanza. Gracias, chicos, gracias por estar aquí. Sigan así con ese entusiasmo, que yo sé que a lo mejor ya es su última clase, pero pues vamos a darle con todo. No se me desanimen y todo se puede. Ok. Lineamientos rápidamente, porque ya platicamos un poquito de ellos. Los exámenes, es el 40% de su calificación final. Hay exámenes, sí, ya va a haber. Asistencia, el 10%. Ya se la ganaron, porque aquí está, por eso ahí está la asistencia. Tareas representan el 40%. Lo que les ponga ahí en el iVirtual de tareas, esa van a ser el 40%. Participación y exposiciones. Vamos a tener pequeñas exposiciones. Participaciones de, a ver, Andrea, ¿me puedes ayudar? Jocelyn, Alan, Milton. Simple hecho de estar aquí. Ya tienen su participación y de comentar, de comentar. No nos quedemos callados. Cualquier duda también hay que preguntarla. Hay que preguntarla. Ya les decía yo la semana pasada y vuelvo a repetir. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, hay que hacerla. En la última competencia, les aclaro, por eso se los estoy poniendo aquí. Hay una entrega de ejercicios de todo el semestre. Es una recapitulación. Recapitulamos todos los ejercicios que vemos y entregamos eso. No hay examen. Eso va a ser mi examen. Entonces, así es como vamos a trabajar a grandes rasgos. Las tareas son individuales. Todo es aquí, son individuales. Deben de entregarlas en computadora. Dice ahí en computadora, pero a veces que yo les decía, ¿saben qué? Estos ejercicios, vamos a trabajar muchos ejercicios. Estos los que hicimos aquí en clase, a mano, así, tómalo la foto y súbela. O simplemente eso, ¿sabes qué? Los practiquemos en el Excel, subes en el Excel. Ya conforme todo lo que vayamos viendo ahí. Pero sí, hay que hacer las tareas y son individuales. Y cada quien, jóvenes, cada quien. No copien, porque a mí no me engañen. A mí no me engañen. Los que se están engañando son ustedes mismos. Entonces, no copien. Mejor pregunten. Pregunten o sean sinceros. Maestra, ¿sabe qué? No la entendí. Se me pasó porque somos humanos. Y traemos tantas cosas en la cabeza que a veces se nos olvida. Somos humanos. Pero para eso está ahí nuestra plataforma que nos recuerda, ¿verdad? Qué tareas tenemos que entregar, qué tareas. Entonces, pues, ahí está. Sean sinceros. Las investigaciones, cuando yo les deje algunas, no van a ser muchas. Cuando las investigaciones hay que utilizar la bibliografía APA. ¿Algunos ya han escuchado hablar de la bibliografía APA? Sí, pues, se supone que es la que usamos siempre. Exactamente. De hecho, les voy a mandar esto ahí en plataforma. Está esa liga para el que guste usarla. Cuando yo les deje o la pueden, si les sirve para otras materias, pues, adelante. Le ponen los datos y automáticamente ya les lanza la bibliografía APA. Está muy padre, muy interesante. ¿Ok? Porque desde ahorita, irnos familiarizando. ¿Qué competencias? Esto es a grandes rasgos cómo vamos a estar trabajando, ¿sí? Ya saben que, pues, vamos a estar en plataforma, van a hacer las tareas. Esta va a ser nuestra liga cuando estemos de manera virtual. Va a ser para todo el semestre, ¿sí? Ya cuando regresemos presencial, pues, ya en clase miraré cómo la forma de cómo grabar la clase, si se puede, para que tengan ahí ese apoyo también extra. Vamos a ver ya. Primero es de que estemos bien, cuidarnos y estar para poder estar nuevamente presencial. Muy bien. Entonces, ya les platicaba también de las competencias. Iniciamos con interés simple e interés compuesto. Esa es mi primera competencia. La segunda son anualidades. Anualidades. La tercera es la amortización. La cuarta son los bonos y obligaciones. La quinta son técnicas para evaluar el presupuesto de capital. Ya llevaron todos los que estamos aquí, llevaron contabilidad gerencial. La anterior a esta, me imagino. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del presupuesto operativo? ¿Se acuerdan? Vamos a refrescar un poquito. ¿Se acuerdan del presupuesto operativo, presupuesto maestro, que es el operativo más el presupuesto financiero? Pero que todos estos son hasta, puede ser bimestral, trimestral, hasta un año. Pues el presupuesto de capital son proyectos a largo plazo. Sí, el presupuesto de capital son proyectos a largo plazo. Se le llaman también proyectos de inversión. Sí, que son a 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, voy a explicarles, sí lo vamos a ver, sí lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿eh? Aclaro desde ahorita, a grandes rasgos. ¿Cuáles son esas técnicas? Ya en la materia de administración financiera 2, ahí sí lo van a ver, deje al revés, al revés el derecho, van a practicarlo, van a hacer un proyecto y está muy interesante. Entonces, desde aquí es como la introducción. Empezamos. Matemáticas financieras. ¿Qué nos dice ahí? Matemáticas financieras, Milton. ¿Nos puedes ayudar? ¿Qué dice ahí? Las matemáticas financieras o ingeniería económica tienen como objetivo fundamental el estudio y análisis de todas aquellas operaciones y planteamientos en los cuales intervienen las magnitudes de capital, interés, tiempo y tasa. Muy bien, gracias, 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 gracias por ayudarnos. Matemáticas financieras, jóvenes, se la pueden encontrar como ingeniería económica. Si ustedes se van al internet o a los libros, también se la van a encontrar como ingeniería económica. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo de tanto matemáticas financieras como ingeniería económica? Es ayudarnos al estudio, a un estudio profundo, un análisis de cómo se llevan a cabo esas operaciones en las empresas, en nuestra vida personal. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando pedimos un financiamiento, cuando pedimos prestado o cuando invertimos, cuando invertimos. Ahorita les preguntaba yo de la contabilidad gerencial. ¿Vieron presupuesto de efectivo? ¿Se acuerdan del presupuesto de efectivo? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Pues sean sinceros, no pasa nada. Poquito. Sí, yo sí me acuerdo, maestra. Muy bien, al final, el presupuesto de efectivo son las entradas de dinero. ¿Cómo queremos que entre el dinero a la empresa y en qué lo vamos a gastar? ¿Ya se están acordando? ¿Sí estoy bien? Sí, sí. Y al final, ¿qué nos quedaba? Pues, haga de cuenta que primero, pues, poníamos cuánto era lo que más o menos queríamos que ingresara y de ahí, pues, obteníamos, lo obteníamos en productos, o sea, en cantidades, unidades. Y al final, porque tenías, estamos con el presupuesto financiero dinero, cuánto quiero que entre dinero a mi empresa, o sea, cuánto quiero vender, y ya teníamos el total de dinero disponible. Y después, ¿sabes? Cuánto es lo que, en qué vamos a gastarlo. ¿Sí? Este es mi estado de, el presupuesto de efectivo, jóvenes. ¿Cuánto va a entrar de dinero y cuánto va a salir? Y al final, pues, ver si me queda un sobrante o un faltante. Es a lo que voy ahí. Ahí voy, y aquí es donde nosotros iniciamos nuestro trabajo de matemáticas financieras. si nos sobra dinero, recuerda el dinero no lo debemos de dejar ocioso el dinero lo tenemos que poner a trabajar, pobre, entonces si me sobra dinero y no lo voy a ocupar en dos meses, pues que voy a hacer, pues lo voy a invertir lo voy a invertir entonces voy a tener un capital para invertir eso como dice ahí, capital, interés tiempo y tasa, lo vamos a ocupar todo el semestre ya para su vida profesional su vida personal, así que vamos a aprender y comprender aprender y comprender para llevárnoslos a nuestra vida profesional, vida personal y para las demás materias que vienen entonces capital, yo puedo tener un capital que me sobró dinero el capital es el dinero que me sobró y lo voy a invertir ese es mi capital, si me sobró pero que tal, a veces son mayores los gastos, las salidas de dinero que lo que entró o lo que entra, entonces tengo un faltante de dinero entonces, ¿qué hacen cuando les falta dinero? y se quieren ir al cine nos quiero ir a cenar yo, ¿qué hacen? a ver ¿qué es lo que hacen? andar pidiendo eso, la verdad pedimos, ¿verdad? pedimos prestado así las empresas jóvenes ¿sabes qué? me faltan cinco mil pesos para completar la nómina entonces, tengo que pedir un financiamiento, entonces el capital ya va a ser un sobrante o un faltante, ese es mi capital el capital que yo necesito para poder seguir adelante, o el capital que me sobró el dinero que me sobró, pues lo voy a invertir interés el interés es, si voy a invertir pues es la ganancia que voy a tener a la serie de inversión y cuando piden prestado es gratis chicos cuando piden prestado no lo tenemos que devolver ¿qué nos cobran? ¿cómo le llamamos a eso? nos cobran interés intereses eso es verdad, nos cobran interés, intereses entonces cuando yo intereses moratorios eso Alan, así es intereses moratorios que los vamos a ver por ahí intereses moratorios nos cobran intereses entonces aquí siempre vamos a tener dos opciones ¿cuándo me sobra dinero? inversión y voy a tener un interés ganado ¿cuándo? me hace falta dinero para poder cubrir mis necesidades pues voy a tener que pedir prestado un financiamiento un préstamo o un crédito y ahí pues no voy a tener un interés ganado al contrario ¿qué voy a tener un interés? ¿qué? ¿qué voy a hacer? ¿voy a ganar intereses o voy a pagar intereses? cuando pido un financiamiento pagar pagar así es Alan voy a pagar intereses voy a pagar interés entonces el interés lo vamos a estar manejando todo el semestre el tiempo el tiempo también es indispensable ¿en cuánto tiempo voy a poder realizar esa inversión? pues sabes que yo en dos meses no ocupo el dinero ese sobrante no lo voy a ocupar en dos meses ah pues voy a invertir en CETES voy a invertir en acciones en bonos en papel comercial a dos meses ok ahora vamos a voltear acuérdense siempre vamos a estar trabajando de dos opciones ahora ¿sabes qué? necesito pedir prestado cinco mil pesos para que me alcance para cubrir todas mis necesidades financieras ok sabes que voy al banco préstame estos cinco mil pesos y te los pago en tres meses ahí está el tiempo el tiempo siempre lo vamos a ocupar ya sea mensual bimestral trimestral semestral anual a dos años tres años cuatro años cinco años siempre el tiempo es fundamental en esta materia y yo creo que para nuestra vida también para nuestra vida ¿en cuánto tiempo voy a cubrir cursar esta materia maestra? ah pues de enero a mayo va a ser nuestro tiempo para aprender retroalimentarnos de matemáticas financieras o recordar temas que ya traíamos de materias anteriores ok el tiempo es fundamental y todo en nuestra vida es por tiempos por ciclos por tiempos por temporadas y la tasa ¿sí? ¿a qué tasa de interés voy a invertir? ¿o cuánto me van a cobrar? ¿cuál va a ser mi tasa de intereses cuando voy a pedir un financiamiento? obviamente fíjense llévense eso ya llévense eso cuando yo voy a pedir prestado pues voy a buscar la tasa más pequeña ¿sí? la tasa de interés más pequeña para que el pago de intereses pues sea menor entonces voy a buscar varias alternativas y la que me dé la que me diga me cobre una tasa de interés más baja ahí es donde me voy a ir y fíjense ahora volteamos cuando voy a invertir cuando voy a invertir ¿qué voy a buscar? ¿la tasa más baja o la tasa más alta? para generar mayor ganancia de intereses la tasa más baja no, pero para cuando voy a invertir para ah, la más alta eso Andrea así es cuando yo voy a invertir mi dinero pues voy a buscar la tasa más alta para que maestra mande pero ¿qué no iba tendría que ser primero pues ver qué tipo de interés no, o sea porque hay de interés interés pues por invertir sí, Misael así es yo estoy hablando ahorita de forma en general así es de forma general que todos estos conceptos los vamos a utilizar todo el semestre ya para su vida profesional exactamente esto hacen lo correcto Misael es lo que vamos a aprender ¿qué me conviene más? el interés simple el interés compuesto mejor me conviene aquí voy a obtener mayor ganancia voy a tener menor ganancia acá así es estás en lo correcto pero ahorita yo estoy hablando de forma en general hazte cuenta que es como la introducción ya nos vamos a ir de lo general a lo particular ¿estamos bien? sí maestra sí pero muy bien Misael gracias así es y así como Misael cada uno de ustedes ponga su aportación eso entonces la tasa entonces ahí está la tasa de interés son las diferentes tasas que vamos a utilizar ya sea para invertir o para pedir un financiamiento ok seguimos fíjense aquí eso está bien interesante bien padre ¿qué nos dice ahí? seguimos con a ver aquí aquí déjenme somos muchos somos 23 así que aquí tenemos Ana, Lara ¿está por ahí? sí ¿qué nos dice ahí Ana? la matemática financiera la podemos asociar con dos símbolos es decir el de los números y el de los pesos ya que cuando hablamos de matemáticas automáticamente hacemos relación con los números y cuando hablamos de finanzas lo relacionamos con el signo pesos de allí la asociación así es muchas gracias Ana exactamente Juan fíjense matemáticas son números ya desde la primaria o desde el kinder ahorita ya desde el kinder ya les estamos enseñando matemáticas que son números son números son operaciones suma resta multiplicación división eso es matemáticas y financiera está asociado con las finanzas y las finanzas es dinero y el dinero lo representamos con el signo de pesos es matemáticas financieras entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer diferentes operaciones para el manejo del dinero como decía ¿qué me conviene más? ¿dónde me conviene más invertir? ¿o dónde me conviene más pedir prestado? eso es lo que vamos a aprender los diferentes tipos de interés están asociadas las matemáticas son números y nos van a ayudar a realizar las operaciones y las finanzas es el dinero entonces ¿cómo puedo administrar mi dinero? entonces por eso es la unión de matemáticas financieras matemáticas son números y las finanzas pues vamos a ver dinero es el dinero con el que cuenta la empresa o nosotros como personas para poder salir adelante de nuestras situaciones de nuestras necesidades ¿ok? ¿hasta aquí alguna duda? ¿comentario? ¿sugerencia? no maestra ok ninguno perfecto bien perfecto gracias seguimos fíjense esto bien interesante bien interesante todo 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 es interesante y todos esos son los cimientos para la materia y para allá para su vida profesional variables financieras que las vamos a ocupar todo el semestre capital con la letra C ya platicamos del capital ¿sí? ¿qué es capital? de lo que platicamos ahorita capital ¿qué nos quedó? capital el dinero con el que se cuenta así es Laura exactamente es la ganancia más de capital adelante ¿alguien más por ahí? así es el dinero es una y lo puedo invertir o el dinero que me hace falta ¿verdad? y que lo voy a pedir solicitar ese es mi capital lo vamos a representar con la letra C aclaro si ustedes se van al internet o se van a los libros matemáticas financieras otros autores utilizan diferentes variables pero nosotros vamos a utilizar estas son las más comunes son las más comunes pero por ahí sí a algunos autores le cambian la letra pero viene siendo lo mismo tiempo ya platicábamos del tiempo ¿verdad? lo vamos a representar con la letra T minúscula siempre vamos a utilizar el tiempo y es indispensable el tiempo yo no sé qué está pasando pero ya estamos a 18 de enero ya casi se nos va enero que es el mes uno de los meses largos y ya estamos a 18 de enero así que pues hay que aprovechar los tiempos con la letra T minúscula tasa tasa no es la tasa ya me llevé la tasa ah no aquí está miren no es la tasa esta son la tasa de interés que ya sea que nos van a cobrar cuando vamos a pedir un financiamiento me quedé me quedé aturada o la tasa de interés cuando vamos a invertir entonces la tasa de interés siempre la vamos a representar con la i minúscula la tasa de interés el interés ya sea cuando invertimos que vamos a obtener interés ganado o interés pagado cuando invertimos ganado eso perdón ganado y cuando pedimos prestado que vamos a tener un interés ganado o un interés que tengo que pagar interés que tengo que pagar pagado pagado eso no importa que pongan sus micrófonos eso me gusta chicos así que estamos en la clase interés pagado entonces el interés ya sea ganado o pagado lo vamos a representar con la letra i mayúscula i mayúscula y fíjense que esto vienen siendo los intereses ganados o intereses pagados que nos los llevamos al estado de resultados pero maestra no es contabilidad no no es contabilidad pero lo van a volver a ocupar en la materia que viene que te lo van a llevar entonces esos intereses van dentro del resultado integral de financiamiento en el estado de resultados pero bueno seguimos luego viene la cuota que se representa con la letra r maestra la cuota y con la letra r porque también se le llama renta vamos a ver anualidades si vamos a ver amortizaciones cuánto es la cuota que voy a estar pagando periódicamente que se le llama renta también por eso está la letra r ya lo vamos a ir viendo y por último el monto el monto se representa con la letra m que viene siendo como el monto final o el valor futuro cuánto es lo que voy a recibir al terminar la inversión el capital pues más los intereses ese es mi monto con la letra m o el monto final chicos si monto o muchos lo conocen también como valor futuro cuánto es al finalizar mi préstamo cuánto es lo que pagué si pedí mil pesos y a lo mejor pagué al finalizar pagué mil cuatrocientos mil trescientos todo se basa en el interés hasta aquí esto es indispensable y todo el semestre lo vamos a estar recordando ok ábrete sésamo qué entendemos qué entienden por dinero ya es nuestra última nos quedan ocho minutitos ocho minutitos que vamos a poner en práctica aquí jóvenes ya para que se vayan a comer o a ver qué hacemos de comida pero vamos qué entienden por dinero aquí en nuestro chat pueden ponerle qué se les cuando vieron así qué se les vino lo primero que se les vino a la mente qué entienden por dinero una palabrita dos palabritas de lo que hemos estado platicando valor así es Milton el dinero es un valor claro Carla es una economía valor adquisitivo perfecto voy a ponerle aquí para irlo viendo chicos ok déjenme me regreso vayan poniendo es su participación es su participación Milton nos dice es un valor el dinero así es es un valor que nos sirve mucho mucho economía claro que sí la economía es la que se encarga porque si no cómo está en nuestra economía si no traemos dinero cómo andamos están llevando economía de hecho están llevando economía empresarial se llama la materia sí sí ok y van a platicar mucho entonces del dinero entonces la economía se encarga de la oferta y la demanda de que exista siempre que haya fluidez en el dinero claro que no se quede estancado Alan dice valor adquisitivo claro que sí tiene un valor adquisitivo que le dan a las cosas que nos ayuda para poder consumir recursos es un recurso exactamente el dinero es un recurso que me ayuda a sacar adelante mi empresa mi vida personal entonces el dinero es fundamental es un medio claro que sí es el medio para poder comprar la mercancía para poder pagar la materia prima pagarle al proveedor pagar mi crédito hipotecario pagar mi crédito bancario entonces es un recurso es un medio también claro que sí Filiberto Federico es un medio que me ayuda para poder salir adelante es el medio para poder comprar la mercancía obtener ingresos el dinero es indispensable ¿qué pasa? cuando no traemos dinero y queremos nosotros yo quiero salir el fin de semana pero no tengo dinero nos ponemos tristes nos desanimamos entonces el dinero es indispensable todo es importante ¿verdad? todo, todo, todo es importante pero el dinero o sea es indispensable para seguir adelante para poder susistir para poder comer vestir riqueza exactamente dinero nos dice que tanta riqueza tiene un país que tanta riqueza tenemos en nuestra vida personal en nuestra vida familiar el dinero riqueza aunque no lo es todo como dicen por ahí el dinero no lo es todo pero pues sí nos ayuda a salir adelante ingreso muy bien jóvenes es un activo claro ever activo el dinero es un bien y el activo son bienes y derechos que tiene la empresa entonces es un activo que lo encontramos en el efectivo un intercambio nos pone por ahí Laura claro que sí se acuerdan con el truque antes de que hubiera dinero había un intercambio era un truque entonces el dinero me sirve para hacer un intercambio para comprar una cosa intercambiar una cosa por otra es un bien claro que sí Paulina gracias chicos gracias gracias tienen su participación de hacer un aplauso no los estoy viendo físicamente pero ustedes ahí de hacer un aplauso en su casa que aunque le de su mamá porque estás aplaudiendo ¿qué te pasa? ¿qué pasó? aplaudan jóvenes aplaudan no pasa nada ok seguimos también lo que me quieren encerrar profe aplaudí solo pues mana me encerraba más con ganas ah perdón no perdón bueno los que puedan aplaudir Alan me quieren encerrar ya Alan no te quieren ahí dicen que estoy loco pero no comes no es nombre no ah entonces muy bien vamos a ver fíjense lo que digo pero no sabes que te estás viendo con nosotros que estamos aquí todos unidos de manera virtual Federico ¿está por ahí Federico? sí aquí estoy ¿qué dice Federico ahí? podemos pues definir el dinero como el medio legal para realizar los pagos que se representa por medio de monedas o billetes y se usa como unidad de medida en las transacciones económicas gracias Federico fíjense lo que nos veió Federico fue lo que cada uno de ustedes fue escribiendo y describiendo lo del dinero se define como un medio legal es el medio legal intercambio para poder realizar un pago representa por medio de monedas y billetes y lo usamos como una unidad de medida y para realizar todas las operaciones económicas aquí en nuestra ciudad en el país en el mundo entonces es indispensable dinero pero fíjense ahora lo que les traigo aquí ¡ay! ¡ábrete sésamo! el valor del dinero en el tiempo el valor del dinero en el tiempo es lo que vamos a aprender ¿sí? surge para estudiar de qué manera el valor o la suma de dinero que teníamos hoy que tengo hoy en el presente si ahorita tengo 100 pesos a lo mejor por el mes que viene con esos 100 pesos que tenía hoy 18 de enero a lo mejor en febrero yo no voy a poder comprar lo mismo ese es el valor del dinero en el tiempo lo vamos a aprender lo vamos a aprender chicos entonces el día de mañana como dice ahí el día de mañana un mes después un trimestre un año después ya no vale lo mismo pues el valor del dinero en el tiempo es lo que vamos a aprender cuánto es lo que tengo ahorita 100 pesos cuánto es lo que voy a tener en 6 meses obviamente a lo mejor si invierto ¿verdad? pues voy a tener más voy a tener más dinero si tengo un financiamiento cuánto es lo que voy a al finalizar cuánto es lo que voy a pagar ¿sí? cuánto es entonces eso lo vamos a aprender el valor del dinero en el tiempo valor presente cuánto es lo que tengo ahorita y cuánto es lo que tendría en 6 meses en un bimestre en un año en 3 años en 4 años muy bien vamos a empezar con interés interés ¿qué nos dice Michelle? ¿qué dice ahí interés? Interés en economía y finanzas interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un crédito se expresa generalmente como un porcentaje ok interés ¿verdad? gracias Michelle economía y finanzas nos está diciendo fíjense que es un índice para medir la rentabilidad de la inversión o del ahorro que yo estoy haciendo ¿sí habían escuchado la palabra rentabilidad? sí ¿qué es? ¿qué escucharon? ¿quién escuchó? rentabilidad los de los huesos bueno no a ver Michelle y luego Alan y luego Alan ¿Michelle? yo lo he escuchado de manera de que si es rentable o no o sea que si conviene o no eso Michelle muy bien Alan sí pues sí un negocio sustentable en materia económica así es así es a lo mejor han escuchado a sus papás por ahí o a sus tíos este negocio si es rentable ¿qué quiere decir? en otras palabras que me está dejando una ganancia este proyecto que voy a realizar va a ser bien rentable ¿qué quiere decir? que me va a dar un beneficio me va a dar utilidad me va a dar ganancia entonces el interés me ayuda a ver si este ahorro o esta inversión que voy a hacer va a ser rentable me va a dejar una ganancia un beneficio una utilidad esa es una cuando invertimos y la otra también nos va a decir el costo del crédito cuando yo pido un financiamiento ¿cuánto me va a costar? ¿cuánto va a ser el costo? los intereses del gasto ese es el interés ese es el interés de las dos maneras ¿sí? ¿qué rentabilidad me va a dejar y ¿cuál va a ser mi costo o mi gasto? y por último antes de irnos al comenzar una clase jóvenes fíjense bien a lo mejor algunos ya lo hacen ya lo tienen ser puntuales felicidades hay que ser puntuales el saludo no los va a quitar lo valiente ni nada un saludo buenas tardes buen día bueno ahorita son de 12 a 1 vamos a estar trabajando buenas tardes hola ¿qué tal? y listo la presencia cada quien tenemos nuestra propia presencia sean originales sean ustedes jóvenes la presencia luego el tono de voz siempre si tú pides las cosas amablemente pues te las van a dar amablemente pero ¡ah! quiero comida ¿qué me? no aquí no es restaurante nada entonces hay que pedir mamá por favor me puedes servir de comer entonces amablemente el tono de voz les va a ayudar mucho y la planificación planear nuestras clases planear ustedes sus clases que es lo que vamos a hacer prioridades si ya lo hacen vuelvo a aplaudir felicidades pero yo los reto yo los reto yo los reto para el que no haga estos puntos lo lleve a cabo lo ponga en práctica lo ponga en práctica y verán si póngalo en práctica ya en un mes mes y medio si les voy a preguntar si o ustedes mismos me pueden comentar individualmente o sea ahí ya privado pero háganlo si ya lo hacen felicidades felicidades no me van a dejar mentir que el saludo nos abre muchas puertas nos abre muchas puertas entonces y no nos quita nada no nos quita nada ser puntuales si hay que ser puntuales jóvenes yo sé que ya lo son felicidades por eso les digo algunos puntos o todos ya los tenemos felicidades entonces hasta aquí la vamos a dejar el día jueves perdón el día miércoles el día jueves vamos a hacer pura práctica vamos a ver ejercicios de porcientos integrales antes de irnos al interés simple ¿sale? vamos a hacer ejercicios de porcientos yo les voy a mandar ahí en plataforma los ejercicios que vamos a ver para que ya los tengan ahí a la mano y vamos a ver pura práctica pueden tener su calculadora o la calculadora de la computadora o del celular o el excel también y van a ver que también vamos a hacerlo con nuestra calculadora mental sin ocupar calculadora científica o del celular o de la computadora hasta aquí chicos algún comentario alguna duda sugerencia con todo gusto o de la computadora o de la computadora o de la computadora Gracias por ver el video.